El temor que sientes cuando pasa algo absurdo El miedo de pensar que pasa más adelante Ahí donde ya no se ve y ya no te sirven los ojos Miedo de sentirse solo aunque te guíe esta luz Te entra un miedo de repente que tanta claridad te sigue El temor que sientes cuando pasa algo absurdo El miedo de pensar que pasa más adelante Ahí donde ya no se ve y ya no te sirven los ojos Miedo de sentirte solo aunque te guíe esta luz Te entra un miedo de repente que tanta claridad te sigue Tuve un déjà vu justo ahora en este momento Y no tiene comparación Nada de esto se ha olvidado Nada 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 Muchas gracias 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 Gracias